mis amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en esta bodegotota de perlín como pueden ver ya andamos acá en el piso es que me encontré unas carteritas aquí de la marca chami halle figure miren 18 dólares por esta abre de aquí es una cartera solamente tiene cierra el centro espacio para sus tarjetas en un lado y este otro compartimento un color gris así como si es gris y negro también tienen esta otra de la misma marca que no tiene el precio ni esta mis amigas creo que van a estar casi al mismo precio que la otra a ver aquí tienen algo en verde que sale a 13 dólares y esta es de la marca en coin es para sus tarjetas y miren algo pequeñitito aquí de la marca sting marín pero miren lo pequeño que está lo que solamente un tarjetero 11 dólares por este a ver lo abrimos y tiene bastante espacio para sus tarjetas miren está bien como para cuatro tarjetitas pero ya saben que uno a cada compartimento le mete hasta más de tres tarjetas así que aquí les van a caber todas está pequeñito tienen otra sting mar en en color verde también tarjetero 11 dólares por este tiene cierre ahí y espacio aquí para todas las tarjetas que cargamos con nosotras una chami halle figure 13 dólares por esta este abre de aquí y tiene su cierre ahí al lado por 13 dólares está muy bien miren esta de corazoncitos 6 dólares es lo que están pidiendo por ella tiene cierre aquí y este compartimento para sus tarjetas de la marca en klein esta que también me encantó sale a 10 dólares igual cierre a un lado y compartimento para sus tarjetas hay mucha carterita pequeñita el día de hoy tienen estas muñequeras de la marca bebé van a estar bien baratas 11 dólares es lo que están pidiendo por ella es así y aquí tienen otras de la marca sting marín con su correa así está bonita también esta sale a 15 dólares llegaron las pantuflitas de stitch en 17 dólares están curiositas estas tienen en diferentes tallas y estas de calabacitas también me gustaron estos son tamaño 8 y son de 9 dólares y miren las de rosas creo que hasta de barbie en 10 dólares las de rosas son de jessica simpson las tienen en diferentes tamaños y son de 12 dólares su religion en 10 dólares las chanclitas de estas ya se los enseñe creo que el otro día verdad en 13 dólares tienen botitas de la marca 10 son en tamaño 6 y que está pasando el día de hoy que nada tiene precios tan pesaditas pero ya saben que así son todas las botas aquí tienen estas que me gustaron para mí son la estrella y el precio de ellas es de 20 dólares están viendo en tamaño 5 salen a 22 dólares y la marca es algo diva mola bien con sus mariposotas ahí en dorado 27 dólares por estas son así y la marca de ellas son madden aquí están también estos en 22 dólares tamaño 6 qué bonitos para todas las amantes de esta caricatura unos 10 por 25 dólares pensé que iban a estar más pesados pero no y estos son los de mini mails que creo que ya los conocemos a no los del otro día eran en color negro verdad estos salen a 22 dólares chami help figure en tamaño 5 por 30 dolaritos de la marca soda tamaño 7 por 14 dólares y aquí tienen estos de talia zodi en tamaño 7 ya rebajados a 13.59 miren los de frutas de la marca benz por 27 dólares en tamaño 7 muy coloridos para mi gusto en tamaño 7 de 30 dólares de la marca gbg y aquí tienen unos incline en 27 dólares igual tamaño 7 gbg 25 dólares en color rojo y esto es también mismo tamaño a ver estos que son claves en mismo tamaño por 16 dólares incline super livianitos por 25 dólares también miren las botas en rosita de la marca sugar 20 dólares es lo que nos están pidiendo por esas guarachitos gbg en 7.5 por 18 dólares steam madden 43 por estos y son tamaños 7.5 también creo que estos los acabé de mirar en línea y no estaban así de baratos vamos a revisar aquí en las bolsas a ver qué encontramos ok incline por sólo 23 dólares esta tiene su corre ajustable así un compartimento en la parte de arriba miren esta que bonita me gustan las agarraderas dorado con negro y esta es vegana sale a 18 dólares parece que solamente es un compartimento en la parte de arriba 25 por esta y la marca es esta valentino orlandi y es así tiene su correa ancha otra que me llamó la atención y no es de marca reconocida bueno es grassy así que si es marca reconocida 22 dólares por esta cierra con un botón ahí es así cosmetiquera de 18 dólares de la marca steam madden tiene este compartimento grande y uno pequeño está de buen pero buen tamaño steam madden por 40 dólares trae un pouch dentro parece que es como una crossbody cierra con un botón y creo que dentro también trae la correa para hacerse crossbody más bien se puede usar esta misma correa para la bolsa grande o la bolsa pequeña ya les dije verdad 40 dólares es lo que nos están pidiendo miren esta de la marca Guess es un slim y sale a 28 dólares esta me gusta por el color se puede cruzar para un lado o para el otro uy tienen otra de la marca Guess la voy a echar al carrito porque creo que me gustó hasta para mí esta pequeñita 33 dólares por esta viene acompañada del monedero que diferente verdad super chiquita miren tienen estas bolsas como de día super grandes de la marca steam madden 43 dólares es lo que piden tiene cierre en la parte de arriba su correa ancha viene acompañada de este está bien grande y bien bonita también me gustó esta otra de la marca Guess tiene correa ajustable un compartimento con cierre en la parte de arriba y sale a 38 dólares está bien bonita de 20 dólares la Jusica Tour con su correa ancha y trae el monedero incluido esta tiene compartimento aquí en la parte trasera y luego este de aquí las dos están divinas miren las letritas como son y aquí tienen otra que no estaba aquí el otro día es otra de la marca Jusica Tour correa ancha 28 dólares miren como es del frente está bien bella en la sección de color rojo tienen estas de la marca steam madden 23 dólares correa super pero super ancha doble compartimento es como de tela está diferente está perfecta como para los colores que se van a usar en el otoño a ver esta peluchilla que es así bien livianita nada más que a esta no le pueden meter casi nada porque se les revienta la cadenita dice que es de 15 dólares nada más que el precio está bien borroso y a ver aquí tienen otra que es casi lo mismo que la otra nada más que esta está más roja porque se mira como borroso de repente como que los celulares no quieren trabajar con uno miren esta en color morado de la marca steam madden sale a 35 dólares trae su monederito y esto es así como lo ven está grandecita la bolsita como abre aquí tiene cierre del centro y un compartimento a cada lado tienen una yes de correa ancha esta es en color café está bien bonita me gusta esta sección de la parte del frente sale a 33 dólares con doble compartimento y miren estas pequeñitas de la marca steam madden trae el monedero incluido correa angosta es así está súper chiquitita precio de ella dice que es de 28 dólares vueltecita vueltecita porque está bien bonita miren acá las tienen también en color café mismo precio igual correa angosta estas no estaban aquí el otro día son de 45 dólares es una bolsa súper grande de la marca Jeff compartimento al centro con cierre y dos a los lados y este es así de la parte trasera y las mochilitas de la marca Juicy Couture también no estaban aquí estas salen a 25 dólares son tamaño pequeño otra que está bien bonita correa ancha 40 dólares es lo que nos están pidiendo por ella ahí tienen la steam madden pero en color diferente por 23 también creo que me gusta más este color que el rojo ando aquí junto a las gorritas en mucha de brillos miren esta yo amo a Jesús 7 dólares por ella la puma en 10 dólares mucho brillo mis amigas esta se le está cayendo hasta el brillo así que mejor la dejamos y nos movemos mejor para este lado miren esta 8 dólares como que se me figura que se mira como si fuera de Burberry Calvin en dorado bien bella busquemos el precio sal de ahí esta es de 13 dólares y luego tienen esta otra en 8 dólares igual de la misma marca que esa que está ahí otra en dorado 8 dólares también no es marca reconocida y a ver algo en negro con brillitos si son brillos verdad si si lo son miren es de Jessica McClintock y sale a 8 dólares tiene un poquito como que apenas está llegando todo no está en dorado donde está su precio creo que ninguna tiene el precio en la sección de bebés tienen los trajecitos para ellos como una calabacita este sale a 10 dólares y es de 0 a 12 meses este otro también en 10 dólares creo que es su repetición para las bebitas en 13 dólares vamos a mirar ya que andamos aquí en esta parte miren de 3 a 6 meses el set de pumas 13 dólares por esto lo tienen en color negro también uno de Bart Simpson en 8 dólares 17 dólares 17 dólares por él vamos a ponerlo arriba para que no se arrastre lo tenían en la parte de abajo pañaleros en tamaño 6 meses 5 dólares pero no son marca reconocida miren tienen un set adidas pequeñito por 20 dólares precio original de él era de 48 de Winnie the Pooh de G&Y Jeans en tamaño 6 a 9 sale a 9 dólares 3 piezas y luego aquí lo tienen en color gris por el mismo precio son así de la parte de abajo otros adidas de 9 meses por 10 dólares están baratísimos creo que este es Champion 3 pañaleros de manga larga 10 dólares por ellos y son 4 marca Carter 7 dólares por él y un set de la marca Carter también en 9 dólares este es así manga larga y una camiseta de manga corta 4 Carters de 9 meses en 10 dólares también tienen los Champion de Niñita en 10 dólares pañaleros de manga larga en tamaño 6 meses marca Huggies 3 por 9 dólares a ver estos se me hicieron bonitos trae las calcetitas el pantalón y el suéter en 10 dólares 12 dólares por 2 y son así Koala Baby Koala Baby 4 pañaleros de manga larga y salen a 9 dólares uno pequeñito de 12 meses de Hello Kitty bien bonito este es de 10 dólares y lo tienen en morado también ay que bonito mismo tamaño y este de Meni super hermoso por 10 dólares tienen tantas cosas para bebé miren este para que jueguen con ellos se diviertan un buen rato 7 dólares por este la jirafita también me gustó 4 dólares porque está más pequeñita Stitch en 9 dólares hacen ruido es como una sonaja y tienen este otro que también es una sonaja en 7 dólares la tortuguita la tienen así en este color que sale a 6 dólares y la tienen en color rosa y en este otro a ver jirafita 4 dólares por ella miren la tortuguita a ver si la puedo sacar 8.59 es lo que están pidiendo por ella y esta sabe que será creo que también es una tortuga un dinosaurio en 6 dólares para sus trastecitos sale a 13 dólares ahora si se llenaron de pañaleras hay muchísima de la marca yes estas creo que son como de 50 para arriba 60 dólares pero es un tamaño grandísimo y luego la tienen así que esta no estaba aquí la vez pasada 60 dólares también algo en floreado que es Betsy Johnson en 60 dólares las tienen en todos estos colores voy para la sección de casa y miren tienen estas maletitas de Steve Madden súper pequeñitas también se pueden colgar en la maleta 25 por esta 20 por esta y tienen así en este otro color que parece que también son algo de New York Nicole Miller 20 y 20 por esta otra que también es de Nicole Miller y tienen sábanas de Halloween estas son en tamaño Queen de Betsy Johnson por 18 dólares color morado y luego las tienen así de Betsy Johnson en 18 también aquí tienen unas King de bebé ya rebajadas a 14.89 y esta trae fantasmitas tamaño King en color blanco 20 dólares Juicy Couture 20 dólares en tamaño Queen con sus labiacitos luego tienen otra Queen 20 dólares también y esta en floreadito tamaño King de Betsy Johnson 20 miren ando en la sección de casuelitas ya todo lo que usa uno para el verano para cocinar fuera ya rebajó este era de 6 y lo tienen por 4.19 para asar nuestros elotitos a ver este son para las hamburguesas también 4.89 es así 13 dólares por este y este sale a 13 dólares también yo siento que como para comprar casuelitas y ollitas encuentro una mejores marcas en TJ Maxx este es de 13 dólares y luego de allí siento como que es también Marshalls y TJ Maxx ahí van una con la otra ya ven que son tiendas hermanas Dave Ross y luego de allí Burlington este es de 20 dólares como que hay más variedad en esas tiendas como se las nombré en ese orden a ver un comalito o asador verdad este si está pesadito 3.79 ya es así vamos a darle una revisadita a las chamarras de hombre parece que ya trajeron más esto es de la marca Calvin creo que ya se las enseñé esta en la vez pasada que lo vimos aquí no 60 dólares por ella es en tamaño grande esto es Levi's trae su gorrito tamaño grande también y esta es de 60 dólares este es un rompeviento era de 8 y lo tienen a 4.19 ya pero no es marca reconocida su religion en tamaño grande 40 dólares por esto Michael Kors mismo tamaño 50 dólares está muy buen precio la marca de esta creo que es esa blackout 28 dólares otro Calvin otra Calvin mismo tamaño por el bajo precio de 50 50 oiga me siento como que están a muy buen precio Tommy Hope figure mismo tamaño esto sale a 60 dólares aquí esta otra Levi's esta si esta bien calientita tamaño grande también es peludita de toda la parte de adentro trae ese pocket y esto sale a 60 dólares a ver algo en verde aquí que es Levi's en el bajo precio de 40 si hay mis amigas ya hay un poquito de donde escoger una nike en tamaño mediano por 80 dólares es así bien esponjadita no es muy larga esta Calvin en verde o no es como un amarillo tamaño mediano también por 50 dólares ando en la sección de mujer tienen esta Levi's en tamaño mediano 60 por ella algo en verde aquí que es de la marca gallery 40 por esta esa ya la miramos la vez pasada creo que esta también la tela se siente super suavecita 17 por esa marca bebé con gorrito esta no está nada de grosa 30 dólares esos también ya los conocemos una Calvin larga esto es así y es de 70 dólares a ver la amarilla es de la marca yes también el material bien suavecito 30 dólares muy buen precio marca Columbia delgadita 45 dólares por esta esta está más cara que la yes Michael course en tamaño mediano se le puede quitar el gorrito 50 por ella estas ya las conocemos express es la marca super larga 40 dólares y creo que esta es una náutica esta me gusta 50 dólares a ver que otras no hemos mirado y aquí andamos en el tamaño grande pero al parecer es pura repetición a ver si la yes también está barata este es en tamaño grande color negro 40 dólares ok mis amigas y amigos creo que aquí los voy a dejar que el eterno me los bendiga gracias por haberme acompañado nos miramos hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!